Suavemente Suavemente Pésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame Suavemente A costar A costar A costar Suave Suavemente Vamos, señores Suavemente Soltamos, señores Con el amor de la vida Me sentan a la bulla de esta noche A ver la raza Me encanta Juanelita pinta A esta raza Maurema Que les cuesta La bulla de la parte Eeeeh 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 ¡Gracias! 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 un orgullo de toda la gente esta noche aquí en el calor y en el brazo nos vamos vamos el fenómeno del fenómeno 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 que es lo que quieren bailar que es lo que quieren bailar que quiero bailar papá Quienes 사람이 que Wilde su mapa En un chión que baila el nickname que sí que quiere bailar papó Si Si te bailamos un bajo, 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 bajo. Si, 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 si. sí 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 y se